y muchas gracias por su presencia. Hemos repartido ya a Ana el… Pues comentamos, si les parece ya el comentario en torno a lo que son los acuerdos que hemos tenido hoy esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Les repartimos la documentación como siempre. Tienen ustedes el detalle de los mismos y, por tanto, yo hago una breve referencia a los asuntos. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado la estrategia del talento de Castilla y León, talento CIL. Esta es la primera estrategia integral sobre el talento que se hace en España por una comunidad autónoma. Es la primera vez que una comunidad autónoma plantea una estrategia integral sobre el talento. Ha habido casos ya antes de alguna otra comunidad autónoma que ha planteado algún conjunto de medidas singulares o sobre un aspecto concreto, pero de forma integral, examinando todos los asuntos vinculados al talento. Es la primera vez que una comunidad autónoma aborda una estrategia integral de ámbito autonómico en el contexto nacional. Es una estrategia que se marca en el hecho de que Castilla y León es una comunidad de talento. Es una comunidad donde los jóvenes tienen una alta cualificación, una alta preparación que nace desde el mundo educativo, que continúa en la universidad y que surge y continúa en el mundo del empleo. Según los datos de la Fundación Cotec, que ha presentado un informe nacional en torno al talento, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España con mejores datos en retención del talento. Somos, en ese sentido, una comunidad de talento y nuestra idea es favorecer todo lo que tiene que ver con el talento en el conjunto de la comunidad autónoma. Estamos hablando de un conjunto de objetivos y de ejes estratégicos. Pero no solamente eso, sino que más allá de los objetivos estratégicos y de las medidas de carácter general, estamos hablando de acciones específicas que tienen que ver con la mejora de la capacidad de Castilla y León de consolidar, de atraer, de generar talento en nuestra comunidad autónoma. Permítanme que señale que esta estrategia ha contado con la participación de la mayor parte de las consejerías y les cito tres acciones específicas de tres consejerías distintas que reflejan claramente cuál es el tipo de actividades que figuran en talento CIL en esta estrategia integral del talento de Castilla y León. En primer lugar, y por lo que tiene que ver, la Consejería de Economía y Hacienda ha desarrollado una convocatoria de 200 becas de prácticas para estudiantes de posgrado universitarios en empresas de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de una colaboración que se hace con todas las universidades de Castilla y León públicas y privadas. Son 200 prácticas académicas no laborales con una dotación de 800 horas y una retribución mensual de 1.080 euros en jornada completa, que es lo que va a permitir que los jóvenes universitarios que acaban sus estudios tengan estas primeras prácticas y, por tanto, analicen la posibilidad de su permanencia en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, por lo que respecta a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de la Fundación Anclaje, ha puesto en marcha una convocatoria para la concesión de subvenciones para fomentar la formalización de contratos formativos en empresas. Es lo que estamos hablando de formación a la carta en empresas de Castilla y León. Es una inversión en esta medida de 15 millones de euros. Y, por último, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades otorga subvenciones a familias para sufragar los costes del traslado de la residencia de otra comunidad autónoma al ámbito rural de Castilla y León. Estamos hablando de dos millones de euros para esta finalidad, lo que permite la atracción de este talento. Ven ustedes que tenemos todo este tipo de medidas, las que nos permite generar el talento y estas becas con las universidades, la que nos permite que el talento se quede en Castilla y León y es esta formación a la carta en las empresas de Castilla y León con 15 millones de euros. Y, por último, la atracción del talento externo con ayudas para aquellas familias que vienen a Castilla y León para los costes del traslado con este importe de dos millones de euros. El conjunto del plan tiene una inversión global prevista de 348 millones de euros y los objetivos incluyen crear un ecosistema del talento, generar talento en Castilla y León, atraer talento a nuestra comunidad y fidelizar este talento. Y entre los ejes estratégicos está un entorno facilitador del talento, el talento para el conocimiento, la excelencia y visibilidad y la sociedad civil activa. Es un plan altamente participativo porque hemos contado con la colaboración de las universidades de nuestra comunidad autónoma, de los municipios y provincias, también de organizaciones empresariales de distinta naturaleza, también de Execil y otro tipo de entidades que se dedican a todo lo que tiene que ver con el fomento del talento, incluido la Asociación de la Empresa Familiar y COE de Castilla y León y también con los clústeres de empresas de nuestra comunidad autónoma y con los centros tecnológicos. Siguiendo con los asuntos, 1,2 millones de euros para la red de centros tecnológicos de Castilla y León para impulsar medidas de IMAX de Masí conforme al programa territorial de Tierra de Campos. Saben ustedes que hemos constituido en Castilla y León una red de centros tecnológicos, NODO, que integra nueve centros tecnológicos, y lo que hacemos ahora es una aportación de 1,2 millones de euros para poner en marcha iniciativas que nos permitan orientar proyectos en el plan territorial de Tierra de Campos. Estamos hablando de destinar este tipo de iniciativas a esta finalidad. NODO y los centros tecnológicos han funcionado adecuadamente y durante el conjunto de su existencia han empleado y emplean a un total de 820 trabajadores con una facturación conjunta de 60 millones de euros y han permitido abordar 650 proyectos de IMAX de Masí en más de 2.000 empresas. Incluye proyectos de IMAX de Masí, servicios tecnológicos y formación. Todo ello, además, vinculado desde el punto de vista empresarial, en este caso, con el fomento de la actividad en el plan territorial de fomento de Tierra de Campos. 240.000 euros para la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo energético en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca. Y, idéntico al anterior, 235.000 euros también para instalaciones de autoconsumo en el Hospital Monte San Isidro de León, ambos cofinanciados al 60% por los fondos europeos. Por tanto, se trata de favorecer el autoconsumo energético en edificios e instalaciones de la Junta de Castilla y León, bien sea hospitales, bien sea centros educativos, bien sea centros de administración de carácter general. Se aprueba el calendario de fiestas laborables en Castilla y León para el año 2025, que contempla, como dice nuestra normativa, 12 días festivos. Como principal novedad está el hecho de que se incorpora para el próximo año 2025 el traslado del 12 de octubre, que cae domingo, al día siguiente, que será festivo. Por tanto, ese lunes será festivo. El calendario ha tenido el apoyo unánime de los agentes económicos y sociales de Castilla y León representados en el Consejo Regional de Trabajo. Y, por tanto, los días festivos en Castilla y León para el próximo año 2025 serán el 1 de enero, Año Nuevo, 6 de enero, Epifanía del Señor, 17 de abril, Jueves Santo, 18 de abril, Viernes Santo, 23 de abril, Fiesta de la Comunidad, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que se en la Constitución, y 8 de diciembre, Inmaculada, Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor. A esto hay que añadir los dos días festivos que corresponden a cada uno de los municipios de Castilla y León que designan las propias entidades locales. 925.000 euros para revisar los datos espaciales y la ordenación de varios montes de utilidad pública en Burgos y Zamora, también financiados por la Unión Europea. 620.000 euros para la mejora de la travesía en el entorno del acueducto de Segovia. Se rehabilita el firme, se mejora el drenaje y se repone la señalización en más de tres kilómetros. Es una de las travesías más importantes de Segovia y tiene, además, un importante tránsito, 4.000 vehículos al día. 30 millones de euros para licitar las obras del proyecto de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión en Palencia. Es una superficie de 6.600 hectáreas y va a beneficiar a 737 propietarios. La relación de términos municipales lo tienen ustedes en la documentación. 800.000 euros para promocionar los productos agroalimentarios de Castilla y León en las principales ferias en el año 2025. Son stands en las principales ferias de productos agroalimentarios que incluye la iniciativa de la marca de calidad Tierra de Sabor. Estamos hablando de Mid Attraction, Salión Gourmets, Salamac y Fruit Attractions. 11 millones de euros para el servicio de lavandería del Complejo Asistencial Universitario de León. Se prevé cada año 1.700.000 kilos de lencería para poderse lavar en ese hospital. 2,6 millones de euros para adquirir la vacuna del virus del papiloma humano, que está indicada dentro del calendario de vacunación y se dirige tanto a niños como a niñas de 12 años y su vacunación cuenta con una pauta de administración de dos dosis. 2,2 millones de euros para el sistema de cirugía robótica asistida en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, también en el marco de los fondos FEDER. Va a permitir optimizar el máximo al resultado de estas intervenciones quirúrgicas con grandes beneficios tanto a nivel clínico como para los pacientes. Esta cirugía robótica es un exponente del desarrollo tecnológico que estamos implantando en Castilla y León y va a permitir avanzar de forma más adecuada en algunas especialidades como urología, cirugía general, ginecología torácica, pediátrica, cirugía de la cabeza y del cuello, entre otras. Va a permitir una cirugía mínimamente invasiva y disminuye complicaciones y tiempo de recuperación. Y 2,2 millones de euros para el mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen en la gerencia sanitaria del Bierzo. Va a permitir avanzar en fiabilidad, calidad de imagen y seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales. En total, por lo que respecta al ámbito de sanidad, lo que traemos a este Consejo de Gobierno es un conjunto de inversiones y actuaciones por 18 millones de euros, lo que refleja el compromiso claramente de la consejería con el ámbito sanitario de la Junta de Castilla y León en este caso. 1,2 millones de euros para digitalizar el sistema de prestaciones de dependencia. Se refuerza de esta forma la automatización del reconocimiento de prestaciones de dependencia que hace la Junta de Castilla y León con esta plataforma de análisis de datos que mejora la gestión y la toma de decisiones. Se financia con fondos europeos también. Va a permitir una digitalización total de los procesos y eliminar de forma progresiva el papel. Procedimientos más ágiles que afectan de forma directa a los ciudadanos y de forma más eficiente. Y también en el ámbito de la dependencia, perdón, en el ámbito de los servicios sociales y también con soporte tecnológico y digitalización, 850.000 euros para licitar el soporte tecnológico del centro virtual Atiendo para víctimas de agresiones sexuales. Se contrata el suministro de estos recursos tecnológicos y también se financia con fondos europeos. Se trata de un centro virtual de coordinación y atención inmediata y derivación cuyo sistema de comunicaciones les permite dar una respuesta eficaz para proteger, acompañar, guiar y asesorar a las víctimas, así como anticipar los pasos a seguir una vez analizado cada caso. Por tanto, la digitalización de los servicios sociales en el ámbito de la dependencia y en el ámbito de las agresiones a víctimas de violencia sexual. 200.000 euros para desarrollar actuaciones que fomenten el uso del castellano a través de la Fundación ProReal Academia Española. Incluye proyectos específicos de investigación, digitalización, publicaciones, congresos y becas, siempre para divulgar la lengua castellana. Y 70.000 euros para impulsar la promoción, fomento y difusión de la cultura de Castilla y León a través de la Fundación Jorge Guillén. Incluye exposiciones, cátedras, conferencias, estudios, catalogación y digitalización de archivos y manuscritos, colaboraciones literarias, entre otras. Y esos son los principales asuntos del orden del día que hemos tenido hoy, donde ven la importancia del talento, dirigirnos a los jóvenes, Castilla y León como tierra de talento, de atraer esa capacidad de innovar a nuestra comunidad autónoma. Y seguimos comprometidos, como ven ustedes, con importantes iniciativas en el ámbito de la sanidad, de la digitalización de los servicios sociales o de la educación. Y, sin más, quedo a la espera de sus preguntas, por si estimaran oportuno realizar alguna o algunas. Hola, buenos días. Le quería preguntar por lo que ha ocurrido esta mañana en la mesa de las Cortes. No sé cuál es el grado de sorpresa dentro de la Junta de que PSOE y Vox voten juntos para que la ley de concordia vaya al próximo pleno, cuando el PSOE esta misma semana incluso pidió que se retirara por parte de la Junta y que va a hacer la Junta en la votación del próximo pleno. Gracias. Bueno, ¿qué va a hacer la Junta? La Junta no vota en los plenos, votan los procuradores de las Cortes de Castilla y León. Sí que es verdad que este es un asunto que llama poderosamente la atención, porque esta misma semana, recordarán ustedes, que el presidente de la Junta de Castilla y León tuvo una ronda de consultas con los principales grupos políticos, con los portavoz de los grupos, incluso algunos de ellos, particularmente los que hoy han votado juntos, pues estaban acusando a la Junta de Castilla y León de querer pactar justo con el otro partido. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, que creo que es la sorpresa de los ciudadanos de Castilla y León al ver que los que han votado juntos hoy han sido PSOE y Vox, esta alianza que se ha producido entre PSOE y Vox hoy en las Cortes de Castilla y León en torno al impulso para la tramitación de esta ley. Que nosotros, ¿qué nos parece? Pues que lo razonable, seguramente, en el ámbito de la tramitación de esta proposición de ley por parte de los grupos hubiera sido, como también manifestaban los grupos mayoritarios, pedir el informe del Consejo Consultivo. Y yo creo que esa era la posición de alguno de los grupos, pedir el informe del Consejo Consultivo, toda vez también que este es un asunto que el propio Gobierno ha anunciado por la presentación de algún recurso de constitucionalidad y, por tanto, hubiera sido bueno contar con este informe del Consultivo. PSOE y Vox han decidido impulsar la tramitación de esta ley sin el informe del Consultivo y, por tanto, supongo yo que si se unen para impulsar la ley, se unirán para definir el contenido de la misma y, por tanto, si PSOE y Vox se ponen de acuerdo en el impulso de la ley, se pondrán de acuerdo en el contenido de la misma. Nuestra posición, ¿cuál debe ser o cuál es la posición de la Junta? A mí me parece que no se puede votar a favor una iniciativa que carece de ese informe del Consejo Consultivo que hubiera permitido dar claridad en torno a este asunto, a esta iniciativa, pero naturalmente respetamos esta nueva alianza que vemos entre PSOE y Vox, esta nueva unión y esperemos que se pongan de acuerdo sobre el contenido de la misma y su tramitación en las Cortes de Castilla y León, porque si ellos lo han impulsado, ellos sabrán qué hacer y cómo tramitarlo a partir de ahora. La proposición de ley inicial tiene la firma del Grupo Parlamentario Popular y, entonces, sí que estaban a favor de esa tramitación. No sé qué ha cambiado, aparte de la ruptura, claro. Sí, pero recordarán ustedes también que en un pleno de las Cortes de Castilla y León se pidió por una mayoría de grupos políticos un informe del Consejo Consultivo. Entre los grupos políticos que pidió el informe del Consejo Consultivo estaba el Grupo Popular. No se pudo pedir el informe consultivo porque hace falta unanimidad y solo hubo un grupo parlamentario quien se opuso a pedir el informe del Consejo Consultivo. Nosotros tenemos partidarios de no tramitar esta iniciativa hasta que se dispusiera de este informe del Consejo Consultivo. La sorpresa hoy es esta unidad de acción, esta nueva alianza entre el PSOE y Vox, para que, a pesar de no disponer del informe consultivo, se pueda ya tramitar y se pueda debatir esta iniciativa. Y, por tanto, ¿nosotros qué pedimos? Que haya un informe del Consejo Consultivo y que hubiéramos esperado al informe del Consejo Consultivo para tramitar esta iniciativa parlamentaria. ¿Qué es lo que han decidido conjuntamente PSOE y Vox? Tramitar ya la iniciativa parlamentaria sin pedir el informe del consultivo y, por tanto, sin conocer la opinión del consultivo. Pero nuestra opinión, lógicamente, no puede ser de apoyar una iniciativa que no dispone de ese informe del Consejo Consultivo que nosotros habíamos pedido y solicitado. Esperemos también que PSOE y Vox, en este caso que son los impulsores de que esta iniciativa se pueda debatir en las Cortes de Castilla y León, tengan claro y puedan pactar el contenido de la misma. Buenas tardes. Quería preguntarle, en primer lugar, por el informe que hemos conocido sobre la situación de la pobreza, que dice que Castilla y León es la segunda comunidad que más crece en pobreza infantil severa, hasta el 14%. 45.000 niños en riesgo de pobreza severa en Castilla y León. Es la tercera vez que la comunidad supera la media nacional. ¿Hasta qué punto la Junta de Castilla y León tiene aquí responsabilidad? ¿O estamos hablando de una responsabilidad del Gobierno central? Pues es verdad que la pobreza infantil, por desgracia, ha crecido mucho en España en los últimos años. Y también es verdad que Castilla y León, según ese informe, es la cuarta comunidad autónoma de España con menos pobreza infantil. Pero que seamos la cuarta comunidad autónoma de España con menos pobreza infantil no nos debe hacer perder de vista. Primero, que la pobreza infantil está creciendo. Y segundo, que es una realidad inaceptable. Y por tanto, tenemos que poner en marcha todos los instrumentos y todos los mecanismos, porque no nos vale con ser los cuartos con menos pobreza infantil. Es que en la pobreza infantil no hay un límite mínimo que sea aceptable. Y por tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos, todas las iniciativas, todos juntos, para reducir este serio problema que atraviesa la sociedad española. Y que sea menos grave en Castilla y León no lo hace menos grave a juicio de la Junta de Castilla y León. Y aquí achaca que esa es la segunda comunidad que más ha crecido. Se supone que el resto de los indicadores van bien. No sé qué ha podido que pasa. Está creciendo en España la pobreza infantil. Esa es una realidad. Básicamente, ¿por qué está creciendo en España la pobreza infantil? Pues seguramente por la pérdida de poder adquisitivo de muchísimas familias que estamos atravesando en el momento actual. Estamos viendo una realidad, la existencia en España de lo que se ha dado en llamar los nuevos trabajadores pobres. Que esta es una realidad que hemos visto con menos intensidad en el pasado. En el pasado, cuando alguien tenía un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo le permitía vivir. Ahora estamos viendo en España como hay muchas personas que tienen un empleo, pero ese empleo no les permite pagar adecuadamente una vivienda, pagar adecuadamente un hogar. Lógicamente, aquellas comunidades autónomas que tenemos menos tasa de pobreza infantil en términos porcentuales, puede ser lógicamente que nuestra evolución, partiendo de un nivel más bajo, porcentualmente sea mayor. Pero lo que es relativo a este aspecto es, primero, que ningún nivel de tasa infantil es aceptable. Segundo, que la pobreza infantil está creciendo en el conjunto de España. Esto es muy preocupante. Y tercero, que nosotros, que somos la cuarta comunidad autónoma con menos pobreza infantil, no nos podemos ver satisfechos por este dato, sino que nos debe preocupar que la pobreza infantil sigue creciendo en el conjunto nacional y también en Castilla y León. Sí, yo sobre la ley de Concordia, para insistir un poco, en el caso de que el Consejo Consultivo avale esa proposición de ley, estarían a favor. En el caso de que el Consejo Consultivo diga que no y la proposición de ley no prospere, ¿qué haría la Junta? Mantendría el decreto que tiene, lo activaría, haría una propuesta de ley, un proyecto de ley. Y me gustaría saber cómo están las negociaciones con lo de Bimbo. Gracias. ¿La asociación? Lo de Bimbo. Pues, sobre lo que usted plantea, es que, desgraciadamente, no va a haber informe del Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque PSOE y Vox se han puesto de acuerdo en tramitar esta proposición de ley sin informe del Consejo Consultivo. Nosotros pedíamos que se pidiera el informe del Consejo Consultivo para que los parlamentarios tuvieran más seguridad a la hora de tramitar la iniciativa e, hipotéticamente, de presentar enmiendas en torno a la misma. Pero han sido PSOE y Vox los que han dicho que se tramite ya, que vaya al siguiente pleno del orden del día y que no se solicite informe del Consejo Consultivo. Y, por tanto, el que hubiéramos hecho cuando se conociera el informe del Consejo Consultivo, la realidad es que no se va a conocer el informe del Consejo Consultivo porque PSOE y Vox se han unido en una alianza para impulsar la tramitación de esta iniciativa con rango de ley y no pedir previamente un informe del Consejo Consultivo para impulsar su tramitación. En definitiva, se va a tramitar sin que se haya pedido ese informe del Consejo Consultivo y, por tanto, no vamos a disponer del mismo. Y creo que hubiera sido bueno que los parlamentarios lo conocieran para conformar su opinión, pero también hipotéticamente para presentar enmiendas al contenido del mismo. El segundo asunto que usted plantea, efectivamente, conocimos ayer la comunicación que la empresa hizo tanto a las Administraciones públicas como al Comité de Empresa de su iniciativa para el cierre de esta fábrica. Nosotros hoy, lo que hemos hecho, la Junta de Castilla y León y también ha estado el Ayuntamiento de Valladolid, es reunirnos con el Comité de Empresa de Bimbo. Han asistido allí los viceconsejeros de Agricultura y Desarrollo Rural y el viceconsejero de Economía y Hacienda para manifestarles claramente que lo que haya que hacer ahora es el esfuerzo para que Bimbo revierta esa decisión. Y, por tanto, ahí tenemos que concentrar todas esas tareas, conseguir que Bimbo revierta esta decisión, que explique cuál es el contenido de las mismas, que explique cuáles son sus causas y que veamos entre todos si existe posibilidad de aquellos problemas que pueda tener esta empresa poder colaborar a su solución con el esfuerzo de todos. Tenemos un mecanismo en nuestra comunidad autónoma para abordar estos temas de crisis empresariales, que es la Fundación Anclaje, como ustedes conocen, y, por tanto, nos consta la voluntad de colaboración de los miembros de la Fundación, tanto los sindicatos mayoritarios como la organización empresarial, para intentar buscar un cauce y hacer todos el esfuerzo necesario para que esta decisión se revierta. El esfuerzo fundamental lo tiene que hacer la empresa, revirtiendo la decisión, pero también ahí podemos colaborar con algunas medidas, tanto los trabajadores como las administraciones públicas. Estamos dispuestos, lógicamente, a que esta decisión se pueda revertir y exigiremos que esta decisión se vuelva marcha atrás y, por tanto, que volvamos al punto de partida y busquemos una solución alternativa que garantice actividad y empleo en Castilla y León en esta fábrica. Hemos conocido que las constructoras de Castilla y León dan la espalda a 88 obras públicas en Castilla y León se quedan de ciertos bastantes concursos. En fin, no sé si esto les preocupa a que lo achacan desde la Junta de Castilla y León. Pues sí nos preocupa, ya que se achaca, lógicamente, pues al incremento de costes a la inflación. Lo que nos ha ocurrido, y además lo están viendo ustedes en muchos consejos de gobierno, cuando hemos venido aquí, es que algunas obras que se habían adjudicado antes del año 2022 se han hecho conforme a un proyecto de obra, pero desde el año 2022, una vez adjudicada la obra, el incremento de todos los precios ha sido sustancial. Y puedo entender que muchas empresas que han licitado a estas obras y que han ganado esos concursos, pues se encuentran hoy con un contrato en vigor, pero con unos costes que no se corresponden para nada con el cálculo que pudieron hacer en aquel momento. Y están hoy, pues abandonando alguna de estas obras. Esto es un perjuicio muy claro para los intereses de la comunidad autónoma, que lógicamente no ve acabadas estas obras en el plazo que estaban previstos, pero también es un perjuicio para los propios intereses de la Junta de Castilla y León como Administración Pública, que nos obliga, lógicamente, a sacar un nuevo concurso por lo que resta de la obra y a pagar más por un proyecto que ya habíamos licitado y adjudicado. Esta es la causa fundamental. Entendemos el motivo, porque comprendemos que una empresa se había presentado a una obra que se había licitado por 100 y quizá la iba a hacer por 95, y la realidad es que esa obra hoy costa hacerlo 120 o 130. Y, lógicamente, se encuentra en un escenario de incapacidad de llevar a cabo el proyecto y, por tanto, la inflación tiene un efecto muy negativo para las familias, como hemos visto antes en el incremento de la pobreza, las dificultades para llegar a fin de mes, pero también tiene un efecto muy negativo para las administraciones públicas, que tenemos que hacer frente a mayores costes y mayores gastos para prestar los mismos servicios. Y también tiene un coste para muchas empresas que habían sido adjudicatarias de obra pública por un importe, pero hoy no pueden realizar esa obra como estaba previsto, porque, lógicamente, los materiales y también todo tipo de costes son más altos de los que habían considerado inicialmente en sus planes. Quería hacerle dos preguntas más. Una, por un lado, los empresarios han dicho esta semana que la Consejería de Empleo ha quedado, han utilizado este término, arrasada. Se refieren a los despidos que ha habido y, bueno, digamos, la gestión de Vox. Y luego, por otra parte, las facultades de Medicina de León y de Burgos. ¿Cómo está este tema? ¿Se nos puede decir si esto avanza, si va a ser una realidad pronto o tarde? Pues las dos cuestiones. La primera de ellas yo creo que tuvo la ocasión la consejera de Industria, Comercio y Empleo de comentarlo con motivo del diálogo que tuvimos este martes con los agentes del diálogo social. Ella viene con la vocación de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo es básica para nuestra comunidad autónoma y vamos a construir ese futuro desde el diálogo contando con los agentes sociales y económicos que tienen mucho que aportar. Vamos a definir claramente cuál es la línea estratégica de los próximos años. Los acuerdos que el presidente de la Junta va a firmar en el ámbito del diálogo social van en esa dirección, en establecer líneas estratégicas de actuación para la comunidad autónoma en el futuro. Y, lógicamente, también en este ámbito del diálogo que nosotros queremos impulsar, queremos reforzar, pues iremos definiendo la línea estratégica de actuación de la consejería para que esta consejería sea útil, lo más útil posible que seamos para el conjunto de los ciudadanos, siempre pensando en el diálogo y siempre pensando en las personas de Castilla y León y siempre pensando en el futuro. Y la segunda cuestión que usted plantea sobre las nuevas titulaciones universitarias que deseen plantear las universidades, lógicamente son las universidades quienes tienen esa autonomía universitaria, son las universidades las que plantearán cuáles son los nuevos títulos académicos dentro de las previsiones de futuro, elegirán y priorizarán dentro de todas las posibilidades que tienen cuáles son aquellos títulos que cada universidad desea implantar dentro de los próximos años, dentro del futuro. Y, por tanto, cada universidad nos irá definiendo dentro de todas las posibilidades, dentro de todas las oportunidades que tienen, cuáles son aquellos títulos que para ellos son prioritarios a la hora de poderse implantar. Nosotros tenemos la firme voluntad de colaborar con ellos, de liderar también esa mejora del ámbito universitario. En este sentido, va a ser la reunión que el presidente de la Junta de Castellón va a tener con los rectores de las universidades públicas el próximo día 2 de octubre y también acompañando estas iniciativas. El cuándo y los periodos, pues lógicamente son las nuevas universidades en el ámbito de su propia capacidad y autonomía universitaria las que tendrán que ir llevando a cabo, por un lado, las contrataciones de obra pública que sean precisas para las instalaciones y también las contrataciones de personal que, en todo caso, lo realizan las universidades. Nuestra misión es apoyar, colaborar, impulsar, incluso si me permiten liderar de forma coordinada a todas las universidades públicas y ya es cada universidad pública la que establece el cauce y los plazos y son ellos los que les podrán comentar estas iniciativas. El día 2 de octubre, pues será un punto en el que las universidades podrán ya disponer de esas seguridades, esas confianzas respecto del futuro para ir definiendo esas nuevas titulaciones y, por tanto, para poner en marcha las mismas. Ayer el secretario general de Vox amenazaba a la Junta, decía que sí que tumban los próximos presupuestos, que se tumban. Hoy lo que ha ocurrido en la Junta de Portavoces no parece que vaya a suavizar las cosas con Vox. ¿Cree que con este panorama es realmente viable que la Junta pueda tener próximos presupuestos? ¿Cree que va a lograr los apoyos necesarios en el PSOE? ¿Qué es posible eso? Pues, de momento, los apoyos del PSOE son los de Vox y los apoyos de Vox son los del PSOE. Se lo hemos visto hoy en la Junta de Portavoces y, por tanto, les vemos a PSOE y Vox más unidos que nunca. Insistiendo en la pregunta de mi compañero, si quieren presentar los presupuestos en plazo, normalmente el techo de gasto suele entrar en el Consejo de Gobierno a finales de septiembre. No sé si ya tienen preparado ese techo de gasto e, insistiendo, si esperan seguir trabajando después de que Vox parece que no está muy por la labor de apoyar. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra pregunta de diálogo e intentar apoyar un presupuesto que obtenga un respaldo mayoritario. Sabemos que no es sencillo, no vamos a engañarnos, pero tampoco lo consideramos imposible y para nosotros es un reto el intentar hacerlo, sobre todo porque estamos pensando en los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Fíjese, ya tenemos, como ustedes saben, en trámite el anteproyecto de ley que acompaña a los presupuestos y que supone una importante bajada de impuestos. Intentaremos convencer al Parlamento de la necesidad de bajar estos impuestos, de la que se beneficiarían la totalidad de los ciudadanos de Castilla y León. Haremos el esfuerzo por intentarles convencer y veremos a ver si esta alianza que se produce hoy entre PSOE y Vox no impide que podamos llevar a cabo iniciativas positivas para el conjunto de los ciudadanos. Sí, pero ¿van a presentar ese techo de gasto o no van a avanzar hasta que no tengan asegurado el respaldo? O sea, ¿no se va a presentar el proyecto de ley hasta que no se tenga asegurado que se puede aprobar por parte del Parlamento? Nosotros tendremos la voluntad de dialogar, como ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, y, por tanto, vamos a dar también la oportunidad a los grupos para que presenten sus iniciativas y sus propuestas. No se trata de enviar un documento cerrado, vamos a ver también y escuchar qué es lo que ellos piensan, cuál es el cauce más adecuado de formular estas iniciativas y propuestas, cuál es su voluntad de participación. Nosotros no renunciamos a tener un presupuesto para Castilla y León, no renunciamos a tener un buen presupuesto, lo vamos a intentar. Sabemos de las dificultades, no nos vamos a poner una venda delante de los ojos para pensar que esto no existe, pero nuestra misión es trabajar y en eso estamos trabajando. Ya saben que hicimos la primera carga del presupuesto, ya saben también que tenemos en marcha ya esta tramitación en el Consejo Económico y Social de esta bajada de impuestos. Vamos a ver si somos capaces de persuadir a los grupos políticos de que sería bueno un presupuesto que baja impuestos, que mejora inversiones. Vamos a hacer el esfuerzo para convencerles. Entonces, ¿rechazan ya el cumplimiento de los plazos fijados en el estatuto? Bueno, todavía no hemos llegado a esos plazos y, por tanto, no podemos dar por incumplidos esos plazos. Ojalá tengamos una respuesta favorable de los grupos antes de esa fecha, pero lógicamente en el exterior en que vivimos no depende ya solo de la voluntad de uno, nosotros la tenemos, va a depender de la voluntad de encontrar apoyos que haremos el esfuerzo para intentar obtenerlos. Hola, buenas. A tenor de la situación que ha pasado hoy en las Cortes y también de la poca certeza que hay de que se hagan adelante los presupuestos, ¿barajan ya adelantar las elecciones? Gracias. Pues eso es algo que el presidente de la Junta de Castileón no ha tenido en consideración. Él tiene una hoja de ruta muy clara, que es la hoja de ruta que ha presentado recientemente en el debate de política general, en el debate sobre el estado de la comunidad, donde se ha planteado un conjunto de iniciativas para el futuro y donde, además, se han aprobado un buen número de propuestas de resolución. Nuestra intención es desarrollarlas, llevarlas a cabo. Tenemos muchísima voluntad de trabajo y, además, estamos en ese sentido. Además, desde que en las últimas semanas habrán visto ustedes muchísima actividad en términos de resultados, desde la puesta en marcha del curso escolar con absoluta normalidad, pero también con el impulso, por primera vez en Castileón, de la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, el inicio del curso universitario ayer mismo, las reuniones del presidente de la Junta de Castileón con diferentes colectivos y sectores que seguirán produciéndose en el futuro inmediato. Y, por tanto, nosotros estamos trabajando muy intensamente. La Junta de Castileón va a estar impulsando las iniciativas a las que nos hemos comprometido. Los ciudadanos de Castileón pueden contar con la Junta de Castileón para que estemos centrados y pensando en sus problemas y sus iniciativas. Y nosotros, por tanto, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a necesitar no perder nada de tiempo para conseguir todos los objetivos que nos hemos planteado ante el futuro. Hola. Se conocen ya algunas fechas para las reuniones bilaterales del presidente del Gobierno con presidentes de comunidades. No sé si se ha puesto en contacto ya en la Moncloa o quien tenga que ponerse en contacto con la Junta de Castileón, con el presidente, para fijar una fecha. Y también me gustaría una valoración sobre el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta en la Comisión Europea, después de la postura y de las diferencias que ha tenido con Castileón y con la Junta sobre temas como el lobo o la transición verde. Gracias. Sí, gracias a usted. Pues, sobre el primer punto, todavía no hay fecha ofrecida por el presidente del Gobierno de España para esta reunión con el presidente de la Junta de Castileón. Tampoco lo encontramos a este momento algo fuera de lo natural. ¿Por qué? Porque, según anunció el presidente del Gobierno de España, el calendario que quiere seguir es en función del orden de elaboración y de aprobación de los estatutos de autonomía. Y, en ese sentido, Castileón será la última de las comunidades autónomas con las que se reuniría. Y, por tanto, es normal que las fechas iniciales se vayan produciendo con aquellas que se reúnen en primer lugar. Nosotros no es tan importante la fecha, sino el contenido de lo que allí vayamos a plantear y los asuntos que podamos obtener como resultado. Sí que les digo que lo que sí que podía tener fecha ya es la conferencia de presidentes, que esto hay una mayoría de comunidades autónomas que lo hemos pedido, que el presidente se comprometió a plantearlo en el mes de septiembre de este año y que vemos con cierta extrañeza, hoy es 19 de septiembre, que todavía no tenga fecha esta conferencia de presidentes. Hay muchas agendas que cuadrar y, dentro de que encontramos normal que no tenga todavía fecha la reunión convocada por el presidente del Gobierno o con el presidente de la Junta, sí que echamos en falta el cumplimiento de los compromisos en relación con esta fecha, hasta el punto de la conferencia de presidentes, digo, hasta el punto de que saben ustedes que la Junta de Castileón ha presentado un recurso pidiendo la convocatoria de esa conferencia de presidentes. Es que no se convoca, no se nos deja plantear asuntos en el orden del día y estamos viendo que se van resolviendo temas en donde tendríamos mucho que decir las comunidades autónomas en condiciones de igualdad y no se está dando la oportunidad para que esta igualdad y esta multilateralidad se produzca. Ustedes saben de sobra cuáles son los temas que hemos planteado para esa conferencia de presidentes, no voy a reterar sobre las mismas, pero es verdad que hemos dado este margen de confianza porque se nos dijo que iba a ser en septiembre y en Cantabria, se nos dijo el mes y el lugar, estábamos solo a la espera de la fecha, pero 19 de septiembre es hoy y todavía el presidente del Gobierno no ha convocado la conferencia de presidentes. Esto sí que me parece que es ya urgente porque hay una mayoría de comunidades que lo hemos pedido y habría que resolver este asunto a ser posible sin que sea el propio tribunal el que obliga a la convocatoria de la conferencia de presidentes y se cumpliera al menos el reglamento de la conferencia de presidentes que establece que con un porcentaje mínimo que se ha superado de comunidades autónomas se pueda convocar. La segunda de las cuestiones, bueno, sobre el futuro de lo que vaya a hacer Teresa Rivera es difícil, lógicamente, de juzgar porque el futuro está por escribir. Sí podemos juzgar lo que ha hecho hasta ahora y sí que es verdad también que su posición en muchos temas ha sido un claro perjuicio hacia la comunidad de Eutorma y sería necesario a nuestro juicio que al menos estas políticas que ha desarrollado hasta ahora no las aplique en el futuro. ¿Cuáles son estos perjuicios que ha causado a nuestra tierra en el tiempo que ha sido ministra? Pues el perjuicio que ha causado en su conjunto al sector agrícola y ganadero, donde creemos que ha tenido visión muy negativa del sector agrícola y ganadero. El tema del lobo ha sido uno de los asuntos que ha puesto en marcha, pero no el único, y creo que ha roto ese equilibrio entre la ganadería y la naturaleza que tan buenos resultados había venido dando en Castilla y León. Un segundo tema es el tema del cierre precipitado de las minerías y de las centrales térmicas sin alternativa por parte del Gobierno. Se cerraron las minas de forma muy precipitada y luego se han cerrado todas las térmicas en Castilla y León de forma muy acelerada, sin que se hayan producido alternativas en esas cuencas mineras. Un tercer asunto es el que tiene que ver con algunas iniciativas que han causado perjuicio a nuestra tierra. La decisión en torno a Navacerrada, pues me parece que todavía no tiene ninguna explicación. Que haya tantas estaciones de esquí en España y que la ministra haya puesto solo el ojo en contra de la estación de esquí de Navacerrada para promover su cierre es algo que todavía hoy me resulta inexplicable de por qué solo Navacerrada y no el resto son las que causan el perjuicio del cambio climático al nivel mundial. Otro asunto que hemos tenido de conflicto con ella ha sido el tema del plan hidrológico. El retraso en las infraestructuras de regadíos del agua creo que ha sido muy perjudicial. El plan hidrológico de la cuenca del Duero, pues fue aprobado casi exclusivamente por el Gobierno con el voto en contra del resto de administraciones, pero también de los regantes, de las asociaciones agrarias que no podían entender estos retrasos y esta falta de inversiones en materia de infraestructuras hidráulicas. Y por último, ya solo por sacar cinco, sería el tema vinculado al sector del automóvil. Saben ustedes que a nivel europeo se planteó un debate en torno al Euro 7. Los países consumidores de automóviles tenían una posición concreta, los países productores teníamos otra bien distinta y, sin embargo, la ministra estuvo claramente de la oposición que defendíamos claramente los países productores y defensores de la industria del automóvil, como era el caso de Alemania, de Francia, de Italia, de la República Checa o de Rumanía, que tenían una visión a favor del sector productivo, de la fabricación de automóviles, de extender en el tiempo la aplicación de la normativa Euro 7 y no pudimos entendernos también esta posición de la ministra, que era claramente contrario a la industria del automóvil en España y en Europa. Son cinco asuntos, por poner cinco ejemplos de lo que ha sido esta política. Esperemos que no se pueda llevar a cabo en el futuro. Hay una cosa que nos anima, que es que la posición de la nueva comisaria europea es muy minoritaria dentro del colegio de comisarios y, por tanto, nuestro deseo es que estas posiciones que ella ha tenido hasta ahora no se puedan llevar a cabo, visto también esa posición tan minoritaria que ella tiene desde el punto de vista ideológico dentro del colegio de comisarios de la Unión Europea y dentro también del Parlamento Europeo. Yo, volviendo a la ley de concordia, llegados a este punto que está la ley tramitándose en las Cortes, o no, parece que no va a salir adelante, por insistir, ¿la Junta querría seguir con el decreto con el que está regulado o se plantea hacer un proyecto de ley que recoja un poco el sentir del PP y que puede incorporar el informe del consultivo? Gracias. Yo no sé si va a salir adelante o no. Yo le puedo decir cuál es la posición de, como lo veo, que no se debiera apoyar sin el informe del consultivo, pero, visto que hay esta nueva alianza entre el PSOE y Vox, no sería descartable que esta alianza también se mantuviera durante la tramitación de esa iniciativa legislativa de la que usted habla y, por tanto, vamos a esperar al próximo pleno a ver qué pasa y a ver qué votan conjuntamente ambos partidos. Si mantienen esta posición conjunta también en ese pleno. El Partido Socialista haya aclarado que ellos van a votar en contra de esta ley, con lo cual, salvo el voto, sorpresa o no, del Partido Popular, no parece que vaya a salir adelante. Pues será entonces el resultado del pleno del próximo día. Si no hay más preguntas, vamos a dar paso, como cada jueves, a nuestros compañeros de las diferentes provincias. Hoy iniciamos ese turno de preguntas en Soria con Encarno Muñoz de Soria Noticias. Adelante, Encarno. Hola, buenos días. Después de las reuniones con los representantes de los distintos partidos políticos, quería preguntar si le parecen razonables las peticiones de Soria ya y si están dispuestos a incorporar alguna de ellas al borrador de presupuestos. Y también quería preguntar por los estudios de medicina. No sé si nos puede decir cuáles son las razones para escoger las ciudades de León y Burgos, porque hace meses que se reivindica desde Soria que estos estudios lleguen a la provincia y muchos lo pueden entender como una oportunidad vida. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues los diálogos entre grupos parlamentarios, lógicamente, la utilidad de los mismos también depende del esfuerzo conjunto que hagan ambas formaciones políticas. Por tanto, la utilidad de cada cual es también la voluntad de todas las partes de querer llegar a acuerdos. Nosotros, si tenemos esa voluntad, vamos a ver si en el otro lado encontramos la voluntad también de intentar sumar los apoyos suficientes para poder aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma. Y si es así, pues estaríamos todos encantados de que pudiéramos aprobar un presupuesto con un amplio apoyo parlamentario. Vamos a ver qué apoyos contamos, si esos apoyos son suficientes y vamos a ver si esos apoyos suman para aprobar el presupuesto. Y lo segundo, ¿en qué nos hemos basado? Pues no, tienen que ser las propias universidades las que definan dentro de su autonomía universitaria cuál es el calendario y cuáles son a su juicio las nuevas titulaciones que quieren impulsar y, por tanto, son las universidades quienes tienen esta autonomía universitaria para ir definiendo cuáles son a su juicio las prioridades desde el punto de vista de las actuaciones o la implantación de nuevos títulos. No es la Junta de Castilla y León la que sustituye la autonomía universitaria de las universidades, sí es la Junta de Castilla y León la que trata de coordinar consensos y acuerdos entre universidades y la que impulsa en el caso de necesidad, pues lógicamente lidera la puesta en marcha y ejecutar financieramente estas iniciativas. Y seguimos ahora en León con Carlos Domínguez. Y León, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Solo una pregunta. Recientemente, en la última sesión de pleno de las Cortes, el consejero de Medio Ambiente volvió a insistir en que va a haber modificaciones en los decretos respecto a las instalaciones fotovotalcas o de renovables, en concreto para ampliar las restricciones de la implantación de parques solares, en este caso en terrenos agrícolas. Es algo que ya se había anunciado públicamente, pero no se ha articulado aún que hayamos visto hace dos años. Entonces, la pregunta sería cómo se puede concretar las medidas que en concreto va a adoptar la Junta de Castilla y León y en qué calendario para blindar, digamos, los terrenos agrícolas de la instalación de parques solares. Y lo preguntamos porque a estas alturas ya hay muchos parques solares, macro parques solares que están precisamente bendecidos medioambientalmente por la Junta de Castilla y León ante las críticas o pese a las críticas de los agricultores y de los propios sindicatos agrarios porque ya se están autorizando. Entonces, insisto, ¿qué calendario hay para hacer este blindaje y con qué medidas concretas se va a poder blindar? Gracias. Sí, pues efectivamente nosotros planteamos esta necesidad de aquellos terrenos agrícolas con un mayor valor desde el punto de vista productivo, pues que impidiéramos o dificultáramos este tipo de instalaciones. En primer lugar, aprobamos no hace mucho un decreto ley, que recordarán ustedes, en donde se evitaba que fueran los de mayor valor agrícola los que tuvieran este tipo de instalaciones y específicamente creo que se estaba refiriendo a los de regadío, que lógicamente no veíamos lógico, que allí donde había una inversión pública, en inversiones de regadíos, luego fueran eliminadas esta función desde el punto de vista agrícola y por tanto ese decreto ley ya fue convalidado por la Cámara. Y luego surgió otro añadido que no habíamos contemplado inicialmente, que era el tema de los viñedos, que usted recordará que en el caso del Bierzo generó cierto debate y también dio lugar a la aprobación de un nuevo decreto ley por parte de la Junta de Castilla y León, que también fue convalidado por el Parlamento, para evitar que en terrenos de viñedos se pudieran poner en marcha este tipo de instalaciones. Nosotros estamos siempre abiertos a ver si hay más terrenos de carácter agrícola con un elevado potencial desde el punto de vista productivo y que pudiéramos ir regulando esta compatibilidad o limitando, en su caso. Lo hemos hecho, como les digo, con los de más alto valor y muy particularmente donde hubiera habido inversiones agrícolas de alguna naturaleza y también lo hicimos luego posteriormente con el caso de los viñedos, pero si hubiera alguno más que pudiéramos ir definiendo, pues ya sabemos cuál es el mecanismo, porque lo hemos hecho dos veces y sería ampliarlo a una tercera vez o sucesivas en función de las circunstancias y de las condiciones. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.